Hola, bienvenidos a mi canal Cocinando con Raquel. Hoy voy a cocinar pollo adobado al vapor. Y pues antes de comenzar con la receta, vamos a prender la leña. Pues bien, miren, voy a preparar dos pollos. También voy a preparar arroz y una ensalada de pasas con verduras. Para el adobo del pollo voy a necesitar 15 chiles guajillo, 6 chiles pasilla ancho, un puñito de chiles de árbol y son 10 pimientas grandes, un puñito de pimienta chiquita, 6 clavitos y una cucharada de orégano, media cabeza de ajo, un cuarto de vinagre de manzana y un cuarto de vinagre blanco y sal. Ahora les voy a quitar la colita a los chiles y los voy a poner a remojar con agua fría. Pues los chiles ya se remojeron, ahora sí ya los voy a moler. Ya lo voy a doblar, lo voy a cambiar a este sarténcito porque aquí está muy apretado. Miren, el pollo yo ya lo limpie, ya está, le quité parte de la piel, le quité todos los gorditos, bueno, la mayoría. Pues el pollo ya quedó, recuerden antes de agregarle el adobo probar de sal. Y pues el pollo lo voy a envolver en hojas de vástago de plátano, así es que ahora las voy a lavar. Ahora le voy a cortar esta parte a la hoja para que se pueda trabajar mejor. También me voy a estar ayudando con aluminio, lo voy a poner abajo de la hoja para que se amatice mejor. Así es que aquí ya tengo la vaporera con agua, ya para ir acomodando el pollo. Pues el pollo lo voy a envolver de esta forma, voy a acomodar un pedazo de pechuga y una pierna, igual otro pedazo de pechuga y un pedazo de muslo, en fin, que para que sea un paquete para cada persona. Parece un tamal. Pierna y pechuga. Se le puede agregar más adobo. Esta es ala con pespueso y pechuga. Saben que a mí me gusta mucho cocinar este pollo, porque así no te preocupas de estar cuchareando. Ya sabes que cada paquete, cada paquetito, pues es para una persona. Y así es para niños, pues nada más una piernita o ya cada quien le da. A veces cuando me preguntan que qué les recomiendo, como para alguna pieza, que quieren hacer algo y no entretenerse mucho en servir la comida, pues esta es una buena opción. Pues ya terminé, ya es el último. A ver que no quede nada. Pues miren, aquí revolví ceniza con jabón. Las cenizas de la misma leña para facilitar la lavada de la olla. Pues ahora sí ya la voy a poner en la lumbre. La voy a dejar más o menos dos horas, porque se le da el tiempo después de que comience a hervir, hora y media, y dura en hervir como media hora, si es que son dos horas. Vamos a echarle más leña. Pues ahora sí a seguir con la siguiente receta. Vamos a echarle más leña a la lumbre. Echarle más leña afuera, al fogón. Pues bien, mientras de que esté el pollo, voy a preparar los acompañamientos. Voy a empezar con la pasta, con la ensalada. Así es que voy a poner a hervir agua. Pues bien, miren, para la ensalada voy a necesitar una caja de pasta. La pasta puede ser la que a ustedes les guste. Pues bien, la olla ya comenzó a hervir. Pues ya comenzó a hervir el agua, así es que ya voy a agregar la pasta. Primero le voy a agregar sal. La voy a dejar de 8 a 10 minutos. Primero le voy a agregar sal. 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 Pues ya pasaron 10 minutos, ya la voy a retirar. Ahora le voy a agregar la mayonesa y la crema, más o menos una taza de cada uno. Sabe que esta ensalada queda bien rica. A mi familia le gusta mucho. Saben que yo sabía que me le hacía falta algo y era la pimienta, pero ya es opcional. Y ahora sí, quedó lista. Si la sigo tirando no va a quedar nada. Pues mientras de que está todo, la voy a llevar al refrigerador. Pues ahora voy a poner a cocer chiles y tomatillos para hacer un chile bien picocito. Voy a preparar 3 tazas de arroz. Voy a necesitar 3 jitomates, media cebolla chica, 2 ajos, consomé de pollo en polvo y 6 tazas de agua. Aquí ya tengo el aceite caliente y ya lo voy a poner a freír. Ahora sí que vengo y le muevo y le corro para allá porque está bien caliente. Aquí donde vivimos hace mucha calor, por eso es que no cocino tan seguido aquí afuera. Porque está el calor y luego aparte el calor aquí de las brasas, no se imaginan que fuerte está. El arroz ya está bien doradito, así es que ya le voy a agregar el jitomate. Ya voy a moler el chile. Al chile nada más le voy a agregar ajo y sal. El chile ya quedó listo, nada más le voy a picar un poco de cebolla y cilantro. Pues el pollo y el arroz ya casi están, así es que también voy a echar unas tortillas. Sí, aquí está la zona, así es que ya se reinventara una hora. Y ya está. Pues ya terminé de echar las tortillas y también ya estuvo el pollo, así es que ya ahorita nada más voy a servir. Pues ahora sí a servir, vamos a ver qué tal quedó. Vamos a ver, vamos a ver, miren nada más. Miren, todos quedan bien. Miren el arroz qué bonito quedó, bien esponjado. Pueden prepararlo así o pueden también nada más con el arroz y tortillas. Ya ustedes, depende si quieren preparar la ensalada, pero la ensalada queda bien rica. Miren, vamos a ver el pollo. Se le salen hasta los huesitos. Miren, súper suavecito. Vamos a hacer un taco con pechuga y muslo. Y arroz. A ver, vamos a ver qué tal quedó. Está bien bueno. Pues la verdad queda riquísima esta comida. De verdad se la recomiendo como para una fiesta. Miren qué fácil sería ya nada más servir. Ya estarían los paquetes. Y pues ya nada más poner arroz, ensalada, tortillas y listo. Así es que pues fue todo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!